En un pesebre humilde nació Despojado de gloria y honor Nadie creía que el Rey Salvador Vendría tan humilde sin valor Solo tú Nadie más pudo hacerlo Tú Sin condiciones es Navidad Y hemos venido a adorar Hemos traído adoración Como una ofrenda El corazón Al Redentor Que nos trajo la luz Dios con nosotros Emmanuel Solo tú Nadie más pudo hacerlo Tú Sin condiciones es Navidad Y hemos venido a adorar A ti A ti Jesús A ti Solo tú Nadie más pudo hacerlo Tú Nadie más pudo hacerlo Sin condiciones es Navidad Es Navidad Es Navidad Y hemos venido a adorar Al Rey 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 Al Rey